La muerte de Carrie Fisher La muerte de Carrie Billy Lord confirma que su amada madre Carrie Fisher Falleció a las 8.55 de esta mañana Según la declaración Ella era amada por el mundo Y ella se extrañará profundamente Nuestra familia entera le agradece por sus pensamientos Y oraciones En esta saga que se inició en los 70s Y que ha generado tantas legiones de seguidores Por décadas además Hasta nuevas generaciones Chicos que indagaban sobre las primeras películas De George Lucas Y veían a la princesa Leia En un personaje Bueno, carismático Está precisamente Carrie Fisher junto a Harrison Ford Es una de las parejas más famosas Sin duda De el mundo del cine Y aquí surgieron varias estrellas Aunque Carrie Fisher De pronto quedará siempre O siempre será recordada por este papel Harrison Ford Y luego sí pudo destacar De pronto en otros roles También destaca John Williams Como productor musical No solamente de esta saga Sino a partir de ahí De otras famosas películas Pero no equivocarme Mi productora me recuerda Superman Y seguramente otras históricas Del cine Ahí está La princesa Leia Recordada por muchos Querida Por eso sus mismos familiares Agradecen tanto apoyo Tanta preocupación Cuando se supo De el ataque al corazón Y bueno Hoy que ya no está más Entre nosotros Ha participado O participó en varios filmes Como Hannah por ejemplo Y sus hermanas De Woody Allen Sin duda Su fama se debe A la saga galáctica Donde interpretó A la princesa Leia En los episodios 4, 5 y 6 Los primeros Que fueron filmados Luego retornó Recordemos En el 2015 Con el estreno De episodio 7 El renacer De la fuerza En la más reciente Película de Star Wars El spin-off Rock 1 Que se estrenó Hace poco nada más El personaje Hace una breve aparición En una versión Generada por ordenador Y sin duda Claro Espero no Espoilear a nadie Porque ya habrán visto Las 7 Pero sin duda Leia iba a estar considerada Seguramente En una octava Octava película De la saga Solo Harrison Ford Había de alguna manera Dejado Estas películas Al morir En la última versión Bueno Ahí está Carrie Fisher Muy joven 60 años nada más Un ataque Al corazón Un infarto En un vuelo La llevó a un hospital UCLA Medical Center De Los Ángeles Y hoy Cuatro días después Ha fallecido La recordada Y querida Princesa Leia Estas son las celebraciones Tras el estreno De la De la nueva película ¿No? El episodio El episodio 7 El renacer De la fuerza Como vemos Carrie Fisher Estaba intacta Estaba entera Estaba trabajada Estaba muy bien Hasta que llegó Pues este tráfico Ese tráfico Vuelve ¿Por qué haces eso? ¿Por qué haces eso? Carrie ¿Cómo te sientes?